Antes de fijar o copiar las coreografías del compendio folclórico colombiano, es primordial situar a los cuerpos danza para el reencuentro con su estilo de movimiento, tan diverso que dialoga con los otros, pero que se distingue gracias a su carácter. Muchos bailarines no desarrollan su potencial porque sienten que no encajan en una noción estereotipada de lo que debería ser un bailarín. Un cordial saludo a todas y todos a este 38º encuentro de foro de expertos en danza. Mi nombre es Hans Plata Martínez, yo soy licenciado en danza y teatro de esta Universidad de Antonio Nariño con una especialización en pedagogía audiovisual, con una maestría en escritura en guiones y doctor en educación y cultura. En este momento trabajo en la Universidad Distrital en la Licenciatura de Educación Artística, soy profesor de investigación en danza allí y en este momento me tocó coordinar ese proyecto y desde ese lugar hemos ido aprendiendo desde la administración también. Digamos que en la Universidad Distrital nuestra misión, además de docentes, tenemos una línea de investigación y desde allí surge el grupo de investigación, creación en tramado, que es un nicho en donde nos hacemos preguntas alrededor de la danza, de la danza folclórica, específicamente de su presencia en el contexto escolar. Digamos que desde ese escenario es que está escrito este texto y desde ese lugar de la experiencia personal es que emergen estas ideas. Entramar para crear. Pensar la composición en la danza folclórica devela una larga ruta que lleva a los maestros y folclorólogos que diseñaron haciendo uso de los lenguajes escénicos universalmente reconocidos, un compendio de danzas que se han convertido en referente para identificar los cuerpos que habitaron y aún habitan diversos territorios del país. Desde esta perspectiva se abre el debate sobre lo que es o no es folclórico o tradicional en el contexto colombiano, tocando fibras sensibles frente al arduo trabajo de los maestros que han procurado mantener un legado importante en la construcción de nuestra danza patrimonial. ¿Pero qué pasa con los nuevos cuerpos que hacen danza tradicional o folclórica en la contemporaneidad? Alrededor de la reflexión antes esbozada surge este escrito, que desde la experiencia expone dos momentos, uno frente al hecho creativo de componer y otro frente a las indagaciones que se hacen desde entramado grupo de investigación-creación. Sobre la exploración y la creación La danza tradicional está siempre colmada de escenarios cambiantes en el tiempo, develando dramaturgias otras que permiten al sujeto cuerpo entenderla y sentirla desde lugares distintos a la repetición mecánica de secuencias de movimiento. Referirse a la experimentación, la creación o la composición en este tipo de danza es encontrarse con un terreno abonado para que los nuevos cuerpos situados en la contemporaneidad recreen movimientos heredados y reelaboren desde la realidad de sus corporeidades. Oscar Baos expone con respecto a la experimentación y la creación que la práctica artística precedida por estos dos factores nos evitarían el purismo de los folcloristas dogmáticos, la ortodoxia interpretativa, la descontextualización, el estancamiento o encasillamiento. 1997, p. 98 Desde esta perspectiva, componer en la danza folclórica la danza folclórica exige más que efímeras visitas en los territorios para copiar las manifestaciones de los lugareños, porque ésta es un proceso en cuyas dinámicas el sujeto cuerpo se reencuentra en los contextos comunitarios y desde allí elabora y reelabora códigos heredados de sus tradiciones y sus identidades. La composición en la danza folclórica necesita de unos cuerpos dilatados que, en palabras de Eugenio Barba, son cuerpos en vida que entienden sus realidades de la danza viva y auténtica de los cuerpos colombianos que habitan y danzan en la contemporaneidad. Antes de fijar o copiar las coreografías del compendio folclórico colombiano, es primordial situar a los cuerpos danza para el reencuentro con su estilo de movimiento tan diverso que dialoga con los otros, pero que se distingue gracias a su carácter. Muchos bailarines no desarrollan su potencial porque sienten que no encajan en una noción estereotipada de lo que debería ser un bailarín, Jacob 2003. Moldes establecidos por unos pocos que desde hace ya muchos años no responden a la realidad y, por el contrario, se han convertido en nichos de poder y control para cuerpos manipulados y autómatas. Explorar con y desde la danza folclórica dista en alto grado de hacer sesiones de fitness, es decir, de comprender esta práctica como un permanente entrenamiento, una calistenia que uniforma los cuerpos cerrando la puerta de la creación en las mismas narices de quienes danzan. El propósito de la exploración en danza tradicional no es puramente físico. Implica un lugar holístico, integral, diverso, un espacio dinámico e interactivo en donde el sujeto cuerpo pone al servicio de la danza como si se tratara de una ofrenda su corporeidad, su cuerpo en vida. La composición para la danza folclórica requiere de una investigación permanente, demanda rupturas de formas y esquemas para desestabilizar los puntos de equilibrio con el fin de sobrevivir a los nuevos lugares que emergen en y desde la improvisación. Cardona 2005. La danza tradicional avanza en la contemporaneidad por caminos que se enraizan en la herencia hecha movimiento, libre de rótulos, una danza nunca terminada, abierta y original, una danza viva que es hechura en cambio permanente de la gente que la vive. 2. Entramado y tejiendo tradición. Entramado es un grupo independiente de investigación-creación que explora desde la danza tradicional contemporánea, concepto que promueve la composición para la danza desde búsquedas que alejan de la mimesis y que plantean entender conscientemente la expresión del cuerpo con el fin de alcanzar una calidad de movimiento en comunicación constante con la corporeidad. Plata 2020. En estas exploraciones se destacan las diversas dramaturgias que desde el folclor coreográfico pueden pensarse y reelaborar al momento de tejer danza en comunidad. Para Entramado, el tiempo no es una barrera al momento de componer. Cada cuerpo participante indaga desde sus saberes previos y encuentra en un ritmo colectivo un diálogo para crear, a partir de pretextos como la forma, la técnica, las corporeidades, los contextos, entre otros. Entramado recorre rutas integrales que buscan la danza tradicional consciente desde el interior de los sujetos. En palabras de Rudolf Lavan, las ideas y sentimientos que habitan el flujo intangible del movimiento. La génesis de la composición en la danza tradicional contemporánea radica en una idea inicial que invita a preguntarse qué danza la tradición desde, con y para el cuerpo. A partir de las indagaciones y exploraciones e improvisaciones, emergen secuencias que buscan reescribir la danza tradicional para la escena. Composiciones que se constituyen desde las diversas voces que participan en los procesos, sin discursos ya establecidos, un alfabeto corporal propio, que si bien está sostenido en una herencia raizal, memoria genética cultural, Pacheco 2015, también evidencia una cultura permeada por la contemporaneidad. Estos procesos creativos arrojan formas y secuencias que se reorganizan y se organizan desde los encuentros de los cuerpos que exploran de tal suerte que gracias a la curiosidad y el inconformismo natural de los sujetos-cuerpo, se van generando nuevas preguntas de investigación desde la cotidianidad. Si bien, este es un proceso particular, está ligado a las necesidades y exposición del contexto donde surgen, arrojando y consolidando textos en movimiento basados en la tradición, pero reescritos. Los textos escénicos que se fijan desde estos procesos son expuestos ante la comunidad o los expertos, para que desde el diálogo se realimente. Por esta razón se afirma que la danza tradicional, por ser una creación subjetiva, es creativa en algunos contextos y en otros no. Sin embargo, es primordial para los cuerpos reconocer los avances y los contextos de este, el hecho creativo, en donde emere. Entramado, entonces, lleva procesos propios y diversos que responden a las necesidades expresivas de los sujetos-cuerpo, que tejen en movimiento y que encuentran en sus herencias corporales lugares indispensables para fortalecer identidades y construir desde, para y con la danza tradicional, conociendo y reconociendo de manera crítica. En palabras de Óscar Bavos, buscando en nuestra realidad la producción cultural popular, basados en nuestras historias y contextos, partiendo de lo nuestro a lo universal y no al contrario. Unas obras de música y de danza que se identifiquen con el pueblo, en lugar de encerrarnos en las torres de marfil rosado como creadores prepotentes e iluminados. 1997, p. 102. A manera de cierre, este investigador encuentra en la tradición, hecha movimiento, un nicho ilimitado para la composición, ya que parte de la realidad de los cuerpos que danzan y habitan los diversos territorios, entendiendo este concepto de territorio en sentido amplio. Estas búsquedas deben conocer y reconocer el trabajo de los maestros pioneros con un escenario para explorar y evaluar, y que refiere, y como referente vivo, en la contemporaneidad. Es decir, la composición, en este caso, debe propender por el fortalecimiento de la danza tradicional colombiana. Un lugar en constante cambio, que permite al sujeto cuerpo preguntarse por su deber político frente al hecho creativo de danzar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.